Es una encuesta de muy mal gusto, vamos a arrancar con esto y luego vamos a hablar de las amenazas de los funcionarios. Dice lo siguiente. Este sujeto se dice proamblo, pero anda haciendo encuestas de muy mal gusto, casi casi deseando que algo malo le pase al presidente y a su equipo. Esto ante los hechos acontecidos en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Quién crees que sea el próximo objetivo de estos grupos? ¿Santiago Nieto, Marcelo Ebrard, AMLO o Alfonso Durazo? Creo que en este tipo de temas debemos de estar muy conscientes que no es un juego y que no podemos hacer estos señalamientos. Al contrario, debemos pedir más seguridad para ellos, más protección. La protección. Vimos como el presidente lo dijo en la mañanera, que su esposa le habló cuando pasó esto del vato de oiga, dígale esto al presidente del pocas yemas aquel. Sí, sí. Sí estaba en riesgo, de verdad, Beatriz Gutiérrez. Yo creo que por eso, Polo, ese video iba así de cortado, de chiquito y claramente se ve que estaba grabando a escondidas. No es lo mismo si hubiese querido documentar, como lo dijo como ciudadano. Oiga, pues de frente. Me permite, digo, ella no es funcionaria pública y no tendría por qué dar ese tipo de declaraciones, pero disculpe, doctora Beatriz, me permite hacerle una pregunta. O sea, eso. O me gustaría decirle que si de favor le hace llegar un. Eso de abordarla así, con esa cercanía. No, ya tenía rato tomándole fotos. Claro, invadiendo su espacio personal. Eso, en todos lados, es acoso. Sí, tristemente. Entonces, lo mencionamos, que con qué facilidad puedes llegar a la esposa del presidente. Lo que no pasaba en otros sexenios. No. En la vida iba a pasar. Imagínate que hubiera sido Margarita Zavala, que alguien se le ponga así, carnal. La gaviota. Imagínate, ajá, que hubiera sido la gaviota, que alguien hubiera llegado así. Que hubiera sido Marta Zavunde Fox. No, pero Martita, hay de lejecitos, porque ya sabes que Martita tiene sus, sus, ¿no? Sus cosas curiosas ahí, dices, no, Martita así, de lejos. Ah, pues no. Ah, pues no. Pues sí, es cierto que, güey, para empezar. No tenían necesidad. Ellos volaban en el avión presidencial. Exacto. Eran intocables, eran los intocados, eran los que no podían. Pues bueno, miren, aquí está la nota, señores. Hay amenazas a funcionarios de seguridad, confirma Durazo. Cuando se registra alguna amenaza en contra de funcionarios, se lleva a cabo un análisis de riesgo con el grupo de inteligencia y las fuerzas, afirmó también Durazo esto, tras el ataque al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él declaraba que estos funcionarios con actividades de seguridad en el país recibieron una serie de amenazas la semana pasada por grupos no identificados. Ahí está parte de la declaración. Vamos a ver si es nada más el fragmento, por favor, o es toda la conferencia. Es que lo dijo en una conferencia mañanera. Es donde lo estaba diciendo, es toda, ¿verdad? Bueno, pues el punto es que ya había un antecedente. Vamos a seguir adelante. Yo no estoy solo. Ya lo habían dicho, ya había comentado en esto, ¿verdad? Alfonso Durazo. Entonces, pues sí hay un antecedente. ¿Qué pasó con Omar García en estos días? Vamos a retomar esto porque queremos llegar a un punto muy importante que hay que ponerle demasiada atención. Los golpes de Omar García Jarfuch al crimen organizado con ocho meses al frente. Ha logrado la detención de importantes líderes criminales. Y se decía, Polo, antes de ir con la nota, que había cuatro personajes de los que se reforzó la seguridad precisamente por estas declaraciones. Se mencionaba, entre ellos, Marcelo Ebrard, que el coraje que tenían estos grupos, pues es porque Marcelo es quien firma las extradiciones. Entonces, por ahí hubo un golpe al crimen organizado y por ahí va la línea. El otro era Santiago Nieto, precisamente por este, el Agave Azul, esta operación en donde se congelaban las cuentas, millonarias cuentas, que esto se dice, es la estrategia. Son unas a Jalisco y también, no se te olvide, que le congeló las cuentas a Ovidio. Exactamente. Pero este, precisamente este operativo, el Agave Azul, que decían, el gobierno está fraguando así porque congelas el dinero, ¿cómo pagas? O sea, tienes la... Te paralizan. Te paralizan con esta, en esta situación. Y el siguiente, precisamente, era Omar García Harfuch. Este suceso que ya conocemos sucedió la mañana del viernes a las 6.38 de la mañana, con al menos 28 sujetos que estaban, pues, muy bien equipados. Atacaron la camioneta en la que viajaba en las calles, en Lomas de Chapultepec. Hubo vidas que lamentar, sin deberla ni temerla, ¿no? El funcionario, a través de su cuenta, le adjudicaba directamente este suceso a el grupo de Jalisco. Dice, esta mañana fuimos cobardemente atacados por este grupo. Dos compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo tres impactos y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando, publicó García Harfuch. Que de hecho, Ceci, ya fue hoy Claudia Sheinbaum a visitarlo y está sonriendo, ¿eh? Está al cien, al pie de la letra. Entonces, creo que sí debe de comenzar a cuidar el presidente, a dar la indicación de que comience a cuidar más a parte del gabinete, sobre todo estos personajes que sí pisan callos fuertes, porque son a los primeros que van a buscar. Uy, sí, claro. Ya lo vimos, por eso lo digo, ¿no? Sí, pero yo siento que esto es una reacción completamente a que se está trabajando bien, Polo. Porque Omar García, tiene poco tiempo que tomó precisamente este mando, ha logrado dar muchos golpes importantes en la Ciudad de México. Y es por eso, es la reacción, lo comentábamos hace un rato, el presidente no le debe favores a nadie. No tiene por qué estar cumpliendo antojos de absolutamente nadie. Estas son las reacciones, la contestación. Es que antes era más fácil, Polo. Quería hacer algo, algún grupo de delincuentes, pues le hablaban a García Luna y no había problema. Ahora no, se les pusieron las cosas muy difíciles. Ya no es lo mismo, lo ha dicho el presidente. Y dentro de toda esta situación, lo de Omar García en la Ciudad de México, los acontecimientos que están ocurriendo en Guanajuato, donde ya Diego Sinue puso a la vocera de seguridad pública a estar informando sobre el tema. Pues en medio de todo esto, señores, el PAN, Ceci. No, no, no. Ahora resulta, panistas en el Senado exigen a la Cuarta Transformación resultados en materia de seguridad. Indicaron que parece que la maña ha tomado la medida a las autoridades federales. El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República pidió al gobierno federal resultados en materia de seguridad. Los panistas indicaron que se presentarán un punto de acuerdo con la exigencia de que garantice la seguridad y se combata a estos grupos de la maña. Así mismo, precisaron que van a solicitar un informe a la Secretaría de Seguridad Pública sobre el avance de la Guardia Nacional y van a pedir que dejen de echar culpas y den resultados. Decía Damián Cepeda, es evidente que estamos metidos en una ola y a la inseguridad está completamente fuera de control. Tan solo en los últimos días hemos visto casos muy particulares por estos grupos en los estados de Guanajuato, Sonora, lo de Oaxaca, por supuesto, en todo el país, incluyendo Veracruz y otros estados, decía el senador Damián Cepeda. Entonces, ¿qué chingos está haciendo la seguridad estatal? Exacto, porque muchos coinciden y son estados gobernados por el PAN. Por el PAN, ¿no? Decía también Kenia López, Rabadán, nosotros estamos para ayudar, todos los órganos de gobierno coadyuvan, pero aquí hay un responsable directo legal y único, que es el gobierno federal. Pues entonces, que no estén mamando, perdón por la expresión, Ceci, de que no saque a la Guardia Nacional. ¿Se ocupa o no se ocupa? Es que ellos solo se contradicen, Polo. Criticaban las palabras del presidente de lo de abrazos, no balazos. A ver, eso no es para este tipo de situaciones y está muy tonto que lo digan, es de verdad una tremenda ridiculez que lo digan. Se ocupa a estos grupos, ahí está, ahí está la Guardia Nacional y están trabajando y lo han demostrado y ellos ya están dando resultados. Que los del PAN quieran tapar el sol con un dedo y no darse cuenta que los estados que se están saliendo realmente de control y parece que no hay gobernador, es en los que precisamente está su partido. Pues es que ahí Damián Cepeda, Marco Cortés, estos que vociferan en contra. De hecho, Kenia López Rabán es la que se indignó porque se sintió ofendida porque López Obrador dijo que iba a poner una mujer indígena en Conapred, ¿verdad? Fue una del PAN. Fue una del PAN que se sintió indignada. Entonces, ¿por qué no le exigen? Así con esa misma intensidad a Diego, si no es de, a ver, ¿cómo nos estás haciendo quedar mal? En Guanajuato, el PAN es un, 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 este, entiéndase el sarcasmo, es un partido que está en favor de la seguridad, cabrón. Felipe Calderón hizo las cosas bien chingón. Según ellos, ¿verdad? Pero sí, claro, el sarcasmo, este, obviamente, la de Guanajuato, esta Sofía Juete, que es la vocera de seguridad pública, era empleada de García Luna y compañera. Estuvo trabajando en cuestión de seguridad pública con García Luna y compañía Nieto. Entonces, ¿dónde están ahí exigiéndole al gobernador? Si no, puede que se vaya. Claro. Punto. Señores, pero aquí lo más importante es su comentario. Ay, ya nos enojamos. Pero bueno, queremos saber ustedes qué opinan al respecto. Es que se enoja, se enchila. De verdad, decir, ¿cómo tienen tanta boca para nomás andar hociconeando? Pero bueno, queremos en sus comentarios, por favor, nos deje saber su opinión. Nos regale su respectivo y valiosísimo like. Y que, por supuesto, se suscriba a este su canal de Política Palabanda. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le deje saber cuando ya está disponible otro de estos videos que nos hacen que se enchile la oposición. Agradecerles, como siempre, todo el cariño y apoyo que nos dan día con día.